¿Qué es la respuesta más lógica? A mediados del siglo XIX, un matemático curioso se hizo una pregunta. ¿Es complejo el universo? Sí, parece la respuesta más lógica. No puede haber nada más complejo porque el universo lo abarca todo. Pero ese matemático, llamado George Bull, se propuso demostrar que la respuesta a esa pregunta es no. Que cualquier valor, por complejo que sea, puede reducirse a un sí o un no. Un verdadero o falso. Un cero o un uno, en definitiva. En su libro, Una investigación de las leyes del pensamiento, publicado en 1854, desarrolló su hermoso sistema binario booleano, que abrió un nuevo camino al pensamiento. No solo en lógica y matemáticas, sino también en ingeniería y computación, al sentar las bases científicas de la era binaria digital. En la vida real son muy comunes preguntas con solo dos posibles respuestas, incompatibles entre sí. Solo una de ellas puede ser correcta. Cero o uno. Aunque la física y la computación cuántica están también empezando a poner esto en duda, abriendo nuevos caminos al pensamiento, como los que abrió Bull hace ya casi dos siglos. Pero, mientras sigamos en los mundos analógico o digital, sin haber saltado todavía al cuántico, este tipo de oraciones, con solo dos posibles respuestas, siguen siendo tan comunes que la mayoría de los lenguajes de programación, los lenguajes del mundo binario, incluyen un tipo de dato especial para tratar con ellos. Tipo de dato que recibe el nombre no podía ser de otro modo de Boolean, así con mayúsculas, en honor de George Bull, ese matemático que se propuso demostrar que el universo no era complejo. Por tanto, los objetos a los que asignamos un tipo de dato lógico o Boolean, que así se denomina en castellano, solo pueden tener dos valores posibles, true o false. Para declarar una variable Boolean en C++ usamos la palabra clave bool. Y para inicializar o asignar un valor true o false a una variable Boolean, usamos esas palabras clave, true o false. Del mismo modo que podemos usar el operador unario menos para convertir un entero positivo en negativo, el operador lógico not, que es el signo de exclamación de cierre, se puede usar para cambiar un valor booleano de verdadero o falso o de falso a verdadero. Los valores booleanos no se almacenan realmente en variables booleanas con palabras como true o false, sino que se almacenan como valores íntegro, true se convierte en el íntegro 1 y false en el íntegro 0. Del mismo modo, cuando se evalúan valores booleanos, en realidad no se evalúan como true o false, sino como 1 o 0. Por eso, el tipo de datos Boolean, como ya sabemos, se incluye dentro del supergrupo integral. cuando imprimimos valores booleanos con std, si, out, imprime 0 para false y 1 para true. Incluso aunque le pasemos las palabras true o false, que son palabras clave en C++, devolverá 1 y 0. Pero podemos utilizar Boolean alpha, que se encuentra también dentro de la librería std, para que nos imprima las palabras en lugar de los enteros. Cuando inicializamos un objeto booleano, podemos inicializarlo tanto con true o false como con 1 o 0. Pero si utilizamos la inicialización entre llaves, no permitirá hacerlo con ningún otro número entero. Por ejemplo, si tratamos de inicializar el objeto con un valor entero de 4, el compilador lanzará un error por conversión de restricción. Sin embargo, en cualquier otro contexto en el que un entero se pueda convertir en un booleano, incluido en otros medios de inicialización, el entero 0 se convertirá en false y cualquier otro entero se convertirá en true, como vemos en este ejemplo en el que utilizamos la inicialización por copia. Pero es importante recordar que cuando se trata de ingresar valores booleanos, normalmente usando std.si.in, las normas cambien. Lo vemos en este programa en el que le pedimos al usuario que escriba un valor booleano. Vamos a ejecutarlo y veamos lo que ocurre si escribimos true. Vemos que nos devuelve 0. La razón es que std.si.in solo permite como entradas booleanas 0 o 1, no true o false. En cualquier otro caso, fallará silenciosamente y devolverá false, que es lo que nos ha pasado aquí. Además, al haber ejecutado el programa, también hemos modificado el valor que tiene almacenada la variable. Por eso, al imprimirlo con std.si.out nos ha devuelto 0, que es el valor que ahora almacena la variable. De nuevo, para hacer que std.si.in acepte false y true como entradas opcionales, contamos con std.bull.alpha. Con esta nueva versión, si volvemos a ejecutar el programa y le pasamos true, vemos como nos devuelve correctamente 1. Pero, ten en cuenta que si habilitamos true y false, estamos deshabilitando al mismo tiempo 1 y 0. Ya no podemos usar los íntegre. Por eso, ahora, si en esta versión escribimos aquí 1, el programa nos devolverá que hemos escrito 0, false. Porque ahora los dos únicos valores que admite son true y false. Uno de los usos más habituales de los valores booleanos es como valores de retorno para funciones que comprueban si algo es cierto o no. A estas funciones normalmente se le ponen nombres que comienzan con la palabra es, como hacemos aquí con es igual, o con la palabra tienen, como en tienen divisor común, por ejemplo, aunque desde luego no es obligatorio. Este programa sigue siendo muy sencillo, pero es algo más elaborado que los vistos hasta ahora, algo a lo que tenemos que irnos acostumbrando. Para empezar vamos a usar en el texto caracteres castellanos que no existen en inglés. Aunque esto solo acepte a los programas en consola, usamos este set local que con una simple declaración nos permite incluir sin que nos aparezcan caracteres extraños los propios del castellano en nuestro programa. Lo siguiente es usar seeout y seein para pedirle al usuario que escriba dos números enteros, lo que ya hemos visto en varias ocasiones. Usamos std boolalfa para que imprima el booleano como true o false, no como 1, 0 como ya sabemos. Y terminamos usando seeout para imprimir la pregunta de si x e y son iguales. Y justo debajo un nuevo seeout para imprimir el valor de retorno de la llamada a la función es igual, que será el valor booleano true o false, dependiendo del resultado de la evaluación de la expresión x igual a y. x e y que tendrán los valores que haya escrito el usuario. Si los dos valores pasados son iguales devolverá true y si no devolverá false. Aquí vemos los valores booleanos como el mejor ejemplo de convertir lo complejo en simple hasta el punto, como ya han recalcado muchos programadores, no sólo que sea el tipo fundamental que más se usa, sino que se usa incluso más que todos los demás tipos fundamentales juntos. Desde luego todos sus superpoderes se desatan cuando los booleanos se usan junto con su otro gran aliado, los condicionales, que veremos en el próximo videotutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!